Música Cago olvidarte a ti Como te digo que llevo años pensando en ti Te fuiste en tus abrazos jamás Porque es en ti, tú sabes que Yo muero por ti Tal vez en tiempo Cago olvidarte a ti Música Si me vuelves y le dices que te da mi cariñita No me hagas más Como dice fuerte, no hay burro, quiero escuchar Y si te vuelves y le dices que te da mi cariñita Cártate mi visión por estar en tu amor Y si te vuelves y le dices que te da mi cariñita A las penas que te vuelvas a amanecer Que te vuelvas a amanecer Solo una vez Quizás se puede entender que yo he encontrado el amor Yo no te olvido y es probarle Que eres un miedo, pero tú sabes ser Yo muero por ti Tal vez en tiempo Cago olvidarte a ti Igual que si te vuelves y le dices que te da mi cariñita No me hagas más sufrir Igual que mi chica yo te quiero, yo te amo, dejaré mi visión por ti Y si te vuelves y le dices que te da mi cariñita Y si te vuelves y le dices que te da mi cariñita Ni un ningún señor, ni una madre Ni un gran chico, ni... Ni deica que me caiga oscura Ni deica que te da mimoda Ni deica que te da mi cariñita Ni deica que te deseos Oiga lo que te da mi cariñita Oiga todos